hola a todos una edición más de la gente quiere logramos algo inédito algo que nadie logró y yo que estoy todo el día con él le tenemos hoy a ver y gonzález y bienvenido gracias por venir yo le una vez la semana la verdad que que se siente ser uno de los jugadores que debutó a los 15 años también trayectoria pero como tu trayectoria es tan larga parece uno asumiría que somos viejos porque estás demasiado tiempo en él y no soy el único diríamos porque varia gente piensa lo mismo porque empecé muy joven y hasta hoy en día seguimos y esperemos unos 8 o 10 años más bueno vos viniste a olimpia en el 2014 por primera vez de guaraní y pasé a olimpia y estuve 6 meses y ahí te fuiste a vacilear y esa fue tu primera experiencia fuera donde fue en realidad yo fui transferido a los 17 años pero a donde a benfica de portugal esperé cumplir los 18 y me tocó y muy muy joven viajé y estuve seis meses nada más en portugal porque no me acostumbré a ese cambio tan joven que tuve en ese momento y ahí volví en guaraní estuve un año me fue bastante bien y de ahí pasé a olimpia seis meses y bueno en olimpia la rompiste y te fuiste a basilea en olimpia ni siquiera llegué a terminar un campeonato antes de los seis meses ya ya me fui a basilea y en basilea tuve solo un año que después me compró el dinamo un año no me atuí de basilea saliste campeón en un año en un año después pasé al dinamo ahí también ahí sí estuve más tiempo ahí estuve tres años en ucrania en kiev y qué tal y qué tal ahora que como le ves con todo lo que está pasando y porque vos tuviste más de cerca y vos sabés que a veces me pongo a pensar porque yo en realidad estaba en santo a préstamo nomás del dinamo estuve un año y medio en brasil y me faltaba seis meses de contrato antes de volver a olimpia y ahí se llevó a un acuerdo con el dinamo y olimpia pudo pudo comprarme va para estar de vuelta o si no yo estaría ahí en qué situación claro imagínate con un rifle primera fila y de todas las experiencias que tuviste tuviste en suiza en ucrania brasil portugal donde te sentiste y paraguay pero de afuera cuáles fueron o sea donde te sentiste más cómodo donde te gustó jugar más en todas partes me gustó pero cada país tenía lo suyo en suiza por ejemplo era totalmente diferente un país muy lindo vas a ver más bicicleta que vehículos prácticamente ahí después la seguridad que tiene en ucrania si era más o menos parecido a lo que es nuestro nuestro país después en brasil que todos conocemos y si a mí a mi familia le pone a elegir creo que ellos prefieren volver a ucrania a ucrania a ucrania a ucrania y en portugal primero me fui con mi empresario y después porque ahí tenía 18 y pero yo ya ya estaba de novio cuando con mi señora y yo llegué los primeros un mes creo que estuve solo después llegó ella con mi mamá después de ese tiempo todo el tiempo con él y que se siente que como cómo se siente viajar por el mundo jugando fútbol haciendo lo que te gusta y es lindo porque uno se sacrifica prácticamente para eso y a mí me tocó muy joven y pude pude aprovechar eso y esperemos que los jóvenes también piensen de esa manera porque hoy en día capaz es más fácil tito está decir antes por ejemplo solamente transmitía los partidos de olimpia cerro y si votaban un club de media tabla para abajo casi solamente cuando jugaba contra ellos hoy en día hasta la intermedia se tiene se transmite y uno se le ve por la tele y espero que en ese lado la juventud no se confunda porque hoy en día vos salí en la tele se te ve por acá y ya te quiere desviar un poco y eso es lo que cambió de lo que era antes de que ayer por ejemplo el equipo este de filadelfia si viste el que salió la figura empezó a hablar en su idioma que nosotros ni si no claro son cosas que para ellos imagínate que esté saliendo en la tele del chaco digamos claro no sé yo si te voy a hacer una pregunta lo de que lo de la selección siempre quisiste jugar en la selección y querés seguir jugando en la selección yo no escribí en la selección desde los 11 años que estoy en la selección se dijo muchas cosas como vos sabes o sea todo el mundo sabe pero yo a la selección nunca nunca renunciaste a la selección y no renunciarías tampoco porque hay veces que te toca y hay veces que no uno tiene que prepararse y seguir trabajando nomás para que cuando llegue el momento trate de estar de vuelta y aprovecharlo te gustaría volver siempre te gustaría volver claro que sí la selección en mi casa desde los 11 años que fui a la selección a los cuantos años te convocaron en la mayor joven también te fuiste verdad no me acuerdo bien si era a los 19 o 20 años pero ya estabas en donde de olimpia te llevaron verdad yo ya estaba en basilea en basilea cuando fui a la selección o sea que joven luego te fuiste a basilea también y un año estuve acá ¿cuántos años le pusiste a Adelie mi hijita hace rato? yo pensé que tenía tipo 34 pero no por tu cara ¿por qué aclaras? yo tengo 31 yo pensé de hora mayor que yo no, sos el único que piensas eso o sea que vos le veías más viejo que vos a él sí no puede ser hasta más viejo que Tito ¿cómo que le vas a poner más viejos que nosotros? pero muchos tienen ese pensamiento porque empecé muy joven ¿y te acuerdas todavía cuándo debutaste en la selección? no, lo de Rubioño sí me acuerdo porque era prácticamente la última fecha en 2010 te estoy hablando contra el 12 de octubre yo jugué contra él en 2010 ya votaban cerdos sí en la selección también nos cruzamos y votaban la sub-17 y yo en su momento sub-15 sí hacíamos luego como sparring para ustedes cuando cuando era eso y aprendiste mucho de mí lo de Rubioño sí me va más viejo ¿y usó el número 10 también cuándo eso? y sí bueno idea qué grande todo lo que yo me acuerdo siempre es lo de Rubioño por ejemplo yo tenía 15 años y mi sueño era siempre jugar primera y concentrar ahorita y los jugadores concentran y pasan bien en la concentración ¿ustedes concentran y pasan bien? sí ¿cómo es una... para mí que no soy jugador ¿cómo es ese tema? ¿cómo es la concentración? ¿y te ves ese momento de tranquilidad digamos así entre tus compañeros vos podés disfrutar de un TRD escuchar música qué sé yo jugar play, ping pong y ya hay de todo por hacer en la concentración yo escuché por ahí que te quieren desafiar te quieren desafiar un partido de play ¿jugá a play? ¿dicen? sí, sí, papá ¿sí? sí pero... ¿nivel? ¿te animás? no, yo este no le conozco bien no, yo no no Montra jugaste contra el Kun Agüero, ¿verdad? sí pero vos jugaste ¿eh? hey, escuchame una de todo del Kun Agüero a Renato Prono, papá ¿eh? ¿eh? un desafío así en picado ¿sabes qué es lo que podemos hacer? viste que yo vi que vino la boxadora y le metió yo le puedo dar Nambiro para probar ah, Nambiro, Nambiro ¿cierto? para ver si duele para ver si, sí ¿sabes qué pasa? ¿eh? 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 acalmase pero acepto metelo, hermano ¿eh? no problema dale no pasa nada ¿sabes qué me pidieron después del partido de solo ahora dos fines de semana? salía así después del partido y dijeron un mitad ahí firmando yo quiero probar cómo es tu te pilló te pilló que le pe ¿cómo, amigos? ¿quienes el mitad ahí? el mitad ahí arrobala ahí a Derli y decirle que era vos queremos conocer no, demasiado eres un ambirón donde yo me voy así todo el mundo lo de Fabri es donde yo me voy y la gente más todavía la opción así 10, 12 les reciben por los hitos sí y donde te va el famoso a nadie y bueno, muchachos en el estadio empezaban a decir los nombres los pobres de sol y la gente a nadie ah, hombre esa la marca registrada de Derli y a Bayro y a nadie ese es Derli González vos escuchás a nadie y a Bayro y ahora el Nambiro ahora el Nambiro dale, vamos a ver dale, Nambiro vamos a ver ahora ya o después al final al final al final no aceptó todavía mi desafío no, vamos a probar no, vamos a pasar queda aprendiendo todavía de tu grupo contra el Nambiro en la cancha sin peligro ah me teme me teme me tomó la picada y va a jugar pregúntale pregúntale a este si juego o no juego vamos, no y vamos a jugar la talar quiero mi no 100 mil cada vez que se va por tu cara no streaming vamos a hacer streaming cuando jugamos también yo no tengo problema mientras que sea tu cámara mi mamá ¡eh! bueno ¡eh! ¡eh! bueno Erly en un segmento del programa es que la producción acá nos manda una foto del invitado y usted tiene que explicar que que estaba pasando en la foto ¡eh! ¡eh! ¿por qué esa cara? ¿eh? ¡qué miedo! bueno ¿qué será? esta esta es la foto ¡eh! ¡eh! ahí buena foto sí ¿qué qué estaba pasando? contanos en realidad a mí me tocó jugar un partido de FIFA con él con el Kun lo mostró con el Kun por tío ¿y? ¿qué tal? y de esa vez creo que llegamos a tener así un contacto y siempre hablamos y un día él creo que salió una foto de él cuando él era más chico con la camiseta me acuerdo me acuerdo sí salió en todos lados y en ese momento yo agarré y le escribí le dije que le quería mandar a la nueva camiseta ¿ah? ¿vos luego le enviaste la remera? ah mira y le dije que le quería mandar y él me dijo sí sin problema mandó la ubicación y le llevó no tiene la ubicación es Kun no después sí que Vicky demostró salió a todas partes y después cuando nosotros le dejamos fuera a Fluminense él me escribió creo que al suelo a felicitarlo ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? nos felicitó por el partido porque entramos a fase de grupo qué grande qué grande grande Kun dale Pa ¿eh? así se ve qué grande pa pa toda la verdad qué nivel ¿eh? y todo pa todo pa pero no Pa Iba Pa Iba se va a llevar bien con Renato Lega sí es un montón de IT man él es che boludo es bono ¿verdad? no no claro es cierto che ¿por qué pero Dele me está modiendo ¿eh? no te vas a poner rojo Dele me está bajando la cara yo le conozco personalmente primera pero así de las redes le he seguido ahora le hace dibuja ¡eh! yo le seguí a Dele yo le sigo él no me sigue a mí mira tú te amo otra él no me sigue mira a ver ahora te siguió ahora te siguió anda, miro anda, miro dale segurito que ahora me siguió no mira yo te sigo hace rato no, no he escribí confirmado ¿eh? ¿dónde debutó? es Rubio Ño no te sigo espera que no te hay que decir ¿para qué? ¿tenes en cuentas falsas? no 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 deja tu celular deja ahí tu celular ahí está sí puta madre yo no le sigo viste, viste no te sigues ¡vamos! no le sigues y yo yo sí le sigo no ¡ah! sí le sigues sí le sigues sí le sigues ¿cómo? no no Renato no antes de jugar en el desafío tenía que pagar un asado él ¿cómo te va a dar? no, espera no no espérate no yo yo le seguía ¿de la verdad? y no me siguió y me piché me piché y le dejé de seguir no, mira yo le sigo mami ché mami ché mami ché mami ché mami ché bueno, antes el ambiro porque vas a ligar ahora no, espera vamos a la otra sección vamos a ir a la otra sección que es acá hay tres sobres tres preguntas de uno al tres elegí una pasame y bueno ahí vamos a ver y tenés que responder y tenés que responder ¿cuál fue? con la verdad no, nosotros no estamos ¿qué hay ahí? producción producción ahí Ale Lata Fabri Ara uuuh decidido de una así como la cancha encarador uuuh te arrepentí de algo en tu carrera deportiva no creo lo único que capaz me pueda arrepentir el día de mañana es que volví muy rápido para ver para que pude haber aprovechado más pero eso sí no me arrepiento de estar donde estoy ¿en cuál de los lugares donde estuviste? pero tenés la posibilidad de salir todavía ¿dónde te gustaría haber aprovechado? a mí me gustaría jugar en España por ejemplo primero por el idioma porque yo donde estuve en Suiza y en Ucrania les digo marajollas en Ucrania un dialecto no sé qué hablaban y con ucraniano ruso pero ese se manejan en inglés en Suiza ellos no ellos hablaban alemán frances y tal claro ¿y vos cómo has sido? ya pena ni de pachano ¿y cómo te comunicas? ¿y cómo te manejabas con el entrenador el equipo? y teníamos en Ucrania tenía mi traductor no era en inglés y eso tampoco no, él me traducía todo en español y yo hablaba lo que le había hablado a él él le traducía ¿alguna palabra de ucraniano? ¿el tirano de acá? ¿la gente quiere escuchar algo? ¿alún? ¿alún? ¿que esté bien capé? en portugués ¿sí vos se habla portugués? ¿eh? ¿vos se habla? ¿vos se habla cara? no, está acostumado vos estás hablando un poco portugués es que él anda por Ciudad de Lete ¡toma! ¡toma! una tremenda plancha no, lo que pasa que Paiva es de Ciudad de Lete y suele hablar portugués es mi compañero tengo varios compañeros tengo varios compañeros que hablan portugués por eso hermano y Dele y suele hablan portugués también por eso mira, yo apenas hablo no, vos te pides hablarlo de Walter esa verdad sí, Walter también habla mucho en portugués es mallorquín sí ya entre ustedes nomás me voy nomás yo pensé que te seguía o sea, yo te seguía y te dejé de seguía así que después te guía nosotros la gente relato no habríamos cruzado en algunos de los coos olímpicos porque yo me fui con las selecciones menores no sé si lo estuviste en el de Medellín por ejemplo yo estaba en las sub-15 en la selección porque en ese momento había de todo natación seguro seguro en una villa estábamos todos que se iban en el sí, yo estaba ahí mira vos ya nos habremos cruzado pero ustedes no hablan así ganó algo usted usted no habla ya le pasaron no, nosotros no somos competencias yo soy el mejor del país en lo que yo hago lo único que falta ché, para ustedes los futbolistas no se juntan con nosotros ya, ¿qué estamos haciendo? no, pero allá en esos juegos ellos andan en todo el grupo nomás no, pero en ese momento viste que cada edificio le daban a cada país nosotros estábamos ahí también nosotros teníamos 15 años ¿sabes quién estaba cuando eso estaba palcado y eso? sí, sí, sí me acuerdo qué locos che, vamos a poder ver el Nambiro bueno, me merece yo quiero ver ya el Nambiro a ver qué tal vamos a ver el Nambiro mira pero que nos huele su aro eso que nos huele su aro se van a ahí no me hará vos se vas a dar yo te di la oportunidad que vos me das primero ¡Eva! pero dame una técnica y te vamos a estar primero yo mi Nambiro en realidad sí yo mi Nambiro doy así yo también acá te acá no no qué 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 fuerte Fuerte, boludo. ¿Casi, boludo? Ahora que haces frío encima. Sí, yo estoy todo rojo ahora, boludo. Che, ¿dolió, boludo? Estoy sudando, boludo. ¿Dolió, boludo? Sí, qué puta madre. Me estás quemando, boludo. Qué loco, o sea. Y bueno, Derli, llegó el momento de la EPI. O sea, no te quedemos de pedir porque traerte fue difícil. Pero yo creo que la gente se divirtó. Pasamos bien. Pasaste bien, boludo. Sí. Tú también. Yo te pregunté, ¿vos pamos o yo te dije? Sí, después me iba a ir a buscar yo. Estuve detrás, no te miento, dos meses por ahí. ¿Sabes qué? Vamos, vamos. No, no me gusta. Ahora que se soltó. Ahora, por ejemplo, vino, se soltó. Y ahora ya va a estar con nosotros acá sentado. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Trae una camiseta para la soltera y para la gente. ¡Te amo! ¡Qué mierda! Gracias, gracias, Derli. Che, ¿vos me vas a dar una mía antes que él? Te va a entrar, pero el mío es ese. De una, vos sos más grande que yo. ¿A qué le gusta esto? ¡Ajuntadito! ¡Pesosquita! ¡Claro que no! Sí, pero pasaste bien, boludo. Sí, tranquilo. ¿Seguro? ¿Cuándo hay que volver? No, gracias a ustedes por la invitación, como te dije. Vos que me conocés bien. Pero bueno, la gente te quería ver, entonces... ¡Cumplimos ya! ¡Cumplimos ya contigo! ¡Qué capos del mío! ¡Qué capos del mío! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres ver la selección? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!